Scotiabank es el banco de la Alianza del Pacífico y hoy tengo el gusto de anunciar una alianza estratégica que refuerza nuestra presencia en esta importante región del mundo. Una alianza con el grupo BNP Paribas Cardiff, la unidad de seguros del grupo BNP Paribas. Estamos muy orgullosos de lanzar este acuerdo de 15 años con Scotiabank. Scotiabank es una banca muy renovada con la cual tenemos exactamente las mismas valores. Aún con Scotiabank queremos escribir una nueva página de la historia de la historia de la banca. Como banco que conoce la importancia de proteger el futuro de cada cliente, Este acuerdo nos permite brindarle a nuestros clientes la protección ideal en el momento preciso y al precio correcto, a través del canal que prefieran. Cuando vayan a comprar su casa, no les ofreceremos solo una hipoteca, sino también el seguro que necesitan para proteger esa importante inversión en su vida. Este acuerdo de largo plazo es tremendamente importante para BNP Paribas Cardiff porque nos ofrece la posibilidad de, en cuatro países de América Latina, transformar el modelo de banca seguro a un modelo donde vamos a, juntos con ustedes, transformar el Customer Journey entregando productos con mucho mayor valor al cliente final y con una cantidad de servicios que van a hacer que él se sienta mucho mejor protegido.